La Culebra, Nayarit, tierra de hombres de valor Fue donde nació el amigo, a quien se le hizo el corridón Su nombre es Héctor Ocampo, pónganle mucha atención Y desde niño trabajaba muy duro con su papá Para llevar y que comer a la casa su mamá Y también a sus hermanos, le gustó mucho ayudar El compito Héctor soñaba con irse a Estados Unidos Y al cumplir 16 años, se fue con unos amigos Le encomendó a Dios su vida, pa' llegar a su destino Cuando llegó a la frontera, el compás se la rifó Con la ayuda de la luna, hacia el norte caminó Y con la ayuda de Dios, a Colorado llegó Y estando allá en Colorado, se metía macizo al calen Trabajando en construcción, con ganas de superarse Para poderle ayudar, allá en el terre a sus padres Fueron pasando los años, el compás se alivianó Siempre ayudando a sus padres, como él lo prometió Nunca olvidó, nunca olvidó su promesa Cuando a su tierra dejó Y las carreras de caballos, esa es su gran pasión Siempre trae buenos caballos, jugando entre lo mejor El compito Héctor Uca Nunca se raja al señor Y el gusto por las carreras, de su abuelo lo heredó Él era el señor Cristóbal Un hombre muy jugador Muy respetado por todos Y muy querido el señor Tiene un amigo que estima Es el compita Juan Carlos Un compá que no se raja Desde el mérito Durango Casi siempre lo acompaña Cuando juegan sus caballos La cura llegó a muy fina Varias veces la jugó Después compró otro caballo Como el viejo lo nombró Más adelante compró al líder Después al nuevo viejo Hoy trabaja por su cuenta Todo lo que es construcción Y con orgullo lo dice Que le da gracias a Dios Y le agradece a su padre El ejemplo que le dio Y con orgullo lo dice Y con orgullo lo dice Az Matt